¡Suscríbete al canal! 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 Mano Ya te llegas a comer eso ya y lo que me faltaba Oye 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 estaba muy rápido cabrón Pero me estás haciendo esperar para sacar una camiseta peruana de un paquete ¡Aaah! ¡Dios! Es preciosa tío ¡Aaah! A mi me parecen me... Que yo pero los del Madrid os podéis callar tío En serio, en serio tío Mirad, mirad Esta es la camiseta del Madrid Esta es la camiseta del Madrid tío Esto es impresionante tío No se como lo hago tío Pero siempre tengo algo mal puesto Y el Miguel siempre me lo dice tío ¿Se escucha bien ahora Miguel? Si y no De hecho parece menos mal tío ¡Pues Shike! ¡Porque no he cambiado nada! No hombre, ya te imagino ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no tengo La Kali esta en la izanami se salvó ya solito Ahí lo mismo Está full vida cabrón ¡Multea! Vaya rata cabrón Se apoya el solito dice ¡Ah! Ya sé lo que me pasó porque no ayudó a la Kali Es verdad Esto fue un sábado Me estaba llamando mi jefe Porque tenía que ir a perdido y a trabajar Y no fue Claro entonces no le estaba prestando mucha atención a la izanami no verdad Es que esta asuradito al malo Yo creo que podemos entrar ahí Ago yo ruido nada Es que no te vean Renovar el humo Y desanaba Aquí te dejó el día en los mejores momentos de junio ¡Uuuuuh! ¡Mondongo! ¡éééah!